La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, tanza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el Kuduro.